Hola chicos, saludos y bienvenidos a este nuevo video del día de hoy Donde veremos ya las modificaciones o mejoras que le dieron a este personaje que es Howard el Pato Pero como siempre, antes de empezar, tengo que recordarte que si te gustan estos tipos de videos O este tipo de contenido, pues apoyes al canal por ahí con un buen like y con tu suscripción Para yo poder seguir subiendo más de este tipo de videos Bueno, ahora si, empecemos Y empezaremos con su mecánica de juego Y es que este personaje se va a ver beneficiado al enfrentar peleas de larga duración Esto debido a sus habilidades de furia, demolición, supresión y anticuraciones Y mientras que una de sus armaduras esté inactiva, aumentará la duración de sus armaduras que estén activadas Luego tendremos una habilidad llamada, una habilidad nueva llamada MASH La cual le ayudará a obtener mejoras adicionales Mejorando así su resistencia crítica y reduciendo la duración de sus desventajas entrantes Además que también se aumentó su prestigio ahora a 10.510 En cuanto ya a sus fortalezas, tendremos las anticuraciones las cuales estarán disponibles con el primer superataque También otra de sus fortalezas será que podrá causar demoliciones Lo cual ayudará a enfrentar a los campeones que activen armaduras con el simple hecho de lanzar algunos golpes fuertes Y ya la tercera fortaleza que ya la nombramos es enfrentar peleas de larga duración Luego ya dentro de sus debilidades tendremos enfrentar a oponentes de clase mística Esto debido a que al poder activar gran cantidad de mejoras Será un problema enfrentar a este tipo de oponentes que por lo general sacan provecho O se benefician de las mejoras de sus rivales de turno o sus oponentes Otra debilidad será enfrentar a oponentes que tengan habilidades de purificar Ya que este personaje de Howard el Pato obtendrá mucha utilidad Gracias al daño adicional que generan sus desventajas Bien, pasemos ahora ya a ver las habilidades y tendremos estas que estarán siempre activas El traje de Bulky y su loader Que proporcionará una inmunidad a los efectos de hemorragia Así que será inmune a la hemorragia Luego tendremos una habilidad especial con la cual las mejoras que active Y las desventajas que deje sobre el oponente caducarán de una en una Y esta habilidad será de gran ayuda Ya que al perder solo una mejora a la vez Aumentará la duración y el mantenimiento de cada mejora sobre este personaje Pero luego tendremos otra habilidad La de machacador de botones extraordinario Ya que presionar rápidamente el botón bloquear en diferentes momentos de la pelea Otorgarán a Howard el Pato una mejora especial llamada MASH Esta habilidad de MASH va a beneficiar a este campeón y sus habilidades Pero ya veremos eso un poco más adelante en el transcurso del video Ya que también este personaje contará con una habilidad pre lucha Con la cual podremos activar un automasher que durará toda la pelea Y mientras que este automasher esté activado Las bonificaciones se activarán automáticamente Pero si luchamos o tenemos este personaje como defensor El automasher siempre estará activado Pero además de esto tenemos que este personaje podrá activar ciertos efectos Durante el desarrollo de una pelea Por ejemplo antes de que inicie una lucha Se obtendrá una armadura inactiva indefinida Pero si tenemos el MASH o ganamos el MASH Obtendremos armaduras inactivas adicionales cuando comience la pelea Y cada una de estas armaduras inactivas se convertirán luego en armaduras indefinidas Aumentando su índice de cada una de estas mejoras en cerca de 300 puntos Pero también si durante la pelea cualquiera de nosotros es aturdido Ya sea nuestro personaje o el oponente Tendremos un 100% de probabilidad de activar una mejora de furia Que durará 10 segundos Y podremos acumular hasta un máximo de 50 de estas cargas O sea podremos ganar hasta 50 cargas de furia Y luego si tenemos el MASH Obtendremos mejoras de furia adicionales Ya luego con los golpes o los ataques fuertes Vamos a poder causar demoliciones sobre el oponente Durante 5 segundos Y podremos acumular hasta 10 de estas desventajas Por otra parte si tenemos el MASH activado Los golpes adicionales infligirán demoliciones adicionales Lo cual nos ayudarán a ganar mucho más rápido Las cargas de demolición sobre el oponente Bien veamos ahora ya los superataques Y como se van a desarrollar durante la batalla Con el primer superataque podremos activar O infligir desventajas de anticuraciones Sobre los oponentes Con una duración de 2.5 segundos Pero si tenemos el MASH Se infligirán anticuraciones adicionales Luego con el segundo superataque Tendremos un 80% de probabilidad De infligir desventajas de supresión Con lo cual vamos a reducir la tasa de poder del oponente En un 10% durante 4 segundos Pero si tenemos nuevamente el MASH Los golpes adicionales podrán infligir también Desventajas adicionales de supresión Mientras que ya con el tercer superataque Podremos infligir una desventaja de aturdimiento Durante 3 segundos Pero si Hogwart el Pato Obtiene como resultado perfecto En el minijuego del especial 3 Esta desventaja de aturdimiento Se convertirá en una pasiva Y va a durar 4 segundos En resumen lo que tenemos hasta ahora Es que es un personaje apto para peleas largas Que promete buen daño Y esto debido a sus mejoras de furia Que puede ganar hasta 50 Y sus cargas de demolición Que puede acumular hasta 10 Además de ciertas utilidades Con los superataques Como la que causa anticuraciones Con el primer superataque Y el control un poco de poder Con el segundo superataque Así que es un personaje Que quizá por ahí promete un poco Habrá que ver que tan fácil es conseguir Estas furias Y juntarlas con sus demoliciones Para ver que tan fácil O que tan complicado será Manejar este campeón Y ya finalmente tendremos El tema de su habilidad singular De la duplica Si sirve o no la duplica Y esa será su habilidad de Kwak Fu Este personaje O esta habilidad singular Lo que va a hacer básicamente Es potenciarlo Al enfrentar a oponentes Con desventaja de clase Ya que si está enfrentando A oponentes de clase mutante Su resistencia crítica Será igual al 40% De sus índices de armadura Además que la precisión De habilidades será Del 115% Y no del 100% base Finalmente Las desventajas entrantes Sufrirán una duración De 1.3 segundos O de Menos 1.3 segundos Así que con esto Podremos hacer frente A algunos mutantes En específico Que tienden a reducir La precisión de habilidades Y causar Cortos aturdimientos Así que ya casi Hemos terminado Con este personaje Solo quedaría pendiente Ver el tema De las sinergias Pero dentro De las principales Que podría nombrar Son las de No somos una línea de golpe La cual ayudará Con la duración De las desventajas De este personaje Luego tendremos La otra sinergia Llamada Luchadores de Nueva York Con la cual Se reducirá La precisión De habilidades De evasión Ayudándonos así A enfrentar A oponentes Con esta habilidad Molesta De eludir Constantemente Y finalmente La tercera sinergia Importante Que podría nombrar Es la llamada Es la llamada No tan extraño Ya que con esta Sinergia Se eliminará Todas las eficiencias De los oponentes Cada que podamos Derribarlos Y bueno chicos Eso es todo Por el día de hoy Espero que este video Les haya gustado Se hayan informado Un poco más Sobre todas las habilidades Que tiene este personaje Que es Howard el Pato Como siempre Si te gustó el video Deja por ahí tu like No olvides suscribirte Recomendar siempre el canal Y ya saben chicos Nos vemos en un próximo video Bye 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 bye